Música Música Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de ser, no sé al ver que todos me acosan, dame una espera a esa moza, mira que si no me muero Conocí una moza que me ha impresionado en el aroma Muchachita de mi encanto, tú me estás volviendo loco, muchachita de mi encanto, tú me estás volviendo loco Ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco, ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco Conocí una moza que me ha impresionado en el aroma, de piel, de piel, de piel, la fresca y lozana Como florecita recién corta, me, me, me prendo enseguida Por esos ojos no mirabas y es, y es, ganas consentidas de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de ser, no sé al ver que todos me acosan, dame una espera a esa moza, mira que si no me muero Conocí una moza que me ha impresionado en el aroma Allí llevamos, guepajé, arriba nena, guepajé, jere pa'arriba, guepajé Entra con Tere, guepajé, con Bacar Barrada también, y Betulio Y la obsesión es ser tu dueño, sabe me está perturbando La obsesión es ser tu dueño, sabe me está perturbando De día te estoy pensando, de noche yo por ti sueño De día te estoy pensando, de noche yo por ti sueño Conocí una moza que me ha impresionado en el aroma De miel, de piel, la fresca y lozana como florecita recién corta Me, me, me prendo enseguida Con esos ojos no miraban, píes, píes, la balcón Sentida de todos los chicos de la barca Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Conocí una moza que me crecionaba verla nomás